Crédito Fiscal es un programa que básicamente lo que tiene por objetivo es promover la inversión en capacitación y asistencia técnica para mejorar las capacidades productivas de las MIPIMES y de su entorno y la forma en que se reconoce esa inversión es mediante el reintegro de la inversión realizada con un certificado electrónico de crédito fiscal. Ese certificado electrónico de crédito fiscal que se obtiene una vez de presentada la inversión realizada en capacitación y asistencia técnica se utiliza para la cancelación de impuestos nacionales que son todos aquellos impuestos nacionales fiscalizados por la FIP, algunos de ellos son el impuesto al valor agregado a los débitos y créditos, el que refiere al Fondo para Educación y Promoción Cooperativa, impuestos a aduaneros, entre otros y también lo que se puede hacer con ese certificado recibido es transferirlo a otro CUIT por única vez, es decir, a otra empresa. El programa de alguna manera lo que permite es reconocer procesos de capacitación y obtener reintegros gastos asociados a gastos que realicen las MIPIMES en la capacitación de sus trabajadores, gastos que realicen empresas grandes o MIPIMES en la capacitación de emprendedores, MIPIMES o cooperativas de trabajo de su cadena de valor o por acuerdos de mutua colaboración que tengan entre esas empresas y también posibilita el reconocimiento de gastos asociados a la adquisición de equipamiento de capacitación para instituciones de apoyo PYME. Básicamente, ¿cuál es el objetivo? Incrementar las capacidades del Sistema Productivo Nacional y que también sea una herramienta que se pueda poner a disposición a procesos de desarrollo local. ¿Por qué decimos esto? Porque de alguna manera el programa Crédito Fiscal para que pueda funcionar requiere de cuatro grandes sujetos de esa política pública. Por un lado, la empresa, la MIPIME o gran empresa que va a solicitar el proyecto, necesariamente quien solicita el proyecto tiene que tener masa salarial, es decir, al menos un empleado en relación de dependencia. Por eso las cooperativas de trabajo, vamos a explicar, las hemos incorporado en una modalidad que refiere a una lógica cedente, es decir, que una empresa pueda promover procesos de capacitación en ellas. Los beneficiarios son quienes reciben la capacitación. Pueden ser empleados en relación de dependencia, directivos, emprendedores o emprendedoras, otras PYMES, instituciones de apoyo PYME. Las unidades capacitadoras son aquellas que brindan la capacitación o la asistencia técnica. Pueden ser instituciones educativas públicas o privadas, universidades, fundaciones, universidades nacionales, provinciales, privadas, y también pueden ser consultores que llevan adelante procesos de asistencia técnica que se conformen como experto o experta PYME, que es la figura que dentro de la Secretaría PYME utilizamos para reconocer a esos consultores o consultoras. Y por último estamos nosotros como CEPYME, que somos quienes evaluamos el proyecto antes de comenzar, y luego, una vez finalizado, evaluamos la rendición para que se pueda emitir el certificado electrónico de crédito fiscal correspondiente. Contarles algunas novedades para poder luego pasar a las modalidades. Este año, para poder contemplar, por un lado, a las cooperativas de trabajo como sujeto productivo del entramado productivo nacional, las hemos incorporado como beneficiarias del programa, con lógica de empresa sedente, ahora Carlos va a explicar con tranquilidad qué significa esto. Hemos incorporado también la posibilidad de que grupos de MIPYMES se presenten en forma conjunta para resolver una problemática común o encarar un desafío, como puede ser el acceso a un mercado, y que para ello requieran algún proceso de capacitación o de asistencia técnica, como por ejemplo puede ser un sistema de gestión en calidad. Todo lo que refiere a clasterización, a grupos asociativos, lo estamos contemplando como una modalidad. Y en tercer lugar, hemos incorporado la posibilidad que instituciones de apoyo PYMES, que requieran mejorar su equipamiento de capacitación, por ejemplo, llevando adelante un aula virtual, puedan recibir esa infraestructura a partir de un grupo de MIPYMES o de grandes empresas que quieran invertir en las instituciones, y luego lograr un reintegro por dicha inversión en certificado electrónico de crédito fiscal. Contarles también, porque les puede ser útil saber en las distintas posibilidades que van encarando a nivel nacional, que este año reconocemos gastos asociados a procesos de certificación de calidad, es decir, cuando se quiere certificar una norma de calidad en proceso o producto, y hay gastos asociados a las auditorías, los ensayos y los costos de la institución certificadora, el programa reconoce esas inversiones y lo reintegra en certificado de crédito fiscal. Y también vamos a reconocer como gasto elegible la coordinación de proyecto. Para las modalidades que inviten a encontrar en un mismo proyecto de capacitación o asistencia técnica conjuntos de MIPYMES, emprendedores, unidades capacitadoras, y que ese andamia institucional requiere de un proceso de formulación, de coordinación, de gestión, y luego de rendición, vamos a estar contemplando la figura de una persona que pueda llevar adelante ese proceso. Y por último, mencionarles también que en las bases y condiciones de este año del programa hemos incorporado reintegros adicionales a aquellos proyectos de capacitación o de asistencia técnica que presenten en su nómina de capacitación trabajadoras o directivas. Nos hemos encontrado con un programa que el año pasado, en su ejecución, un 70% de los proyectos de capacitación ha sido para un trabajador o directivo varón, queremos modificar esa estadística, y también vamos a incentivar proyectos vinculados a áreas estratégicas de capacitación, entre ellas se encuentran las adaptaciones que se tengan que hacer en las estructuras emprendedoras o empresarias, a partir de la coyuntura actual del COVID y los nuevos requerimientos respecto a protocolos sanitarios o una vuelta a la producción. Dicho esto, para anticiparles lo que Carlos les va a contar en relación a cooperativas, proyectos pueden presentar MIPIMES que cuenten con masa salarial, una cooperativa es parte del entramado MIPIME porque tiene certificado MIPIME, pero tiene que contar con masa salarial, por eso no las cooperativas de trabajo pueden presentar un proyecto en su nombre, y también pueden presentar proyectos grandes empresas, por ejemplo un banco provincial, pero en este caso no puede presentar proyectos para su propio beneficio, es decir, para la capacitación de sus trabajadores o directivos, sino que en lógica sedente, es decir, invirtiendo en capacitación y asistencia técnica de MIPIMES y emprendedores que estén en su territorio. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios? Eso es mucho más diverso. Por un lado, quienes forman parte de esas MIPIMES que presentaron el proyecto, los clusters o grupos asociativos o esquemas asociativos, los emprendedores o emprendedoras de un territorio, y ahora vamos a ver cómo, las cooperativas de trabajo pueden entrar siendo beneficiarias de empresas que inviertan en lógica sedente, y las instituciones intermedias de apoyo PYME. Que como ahí dice su definición, son instituciones sin fines de lucro, públicas o de representación público-privada, encargadas de la promoción del desarrollo MIPIMES en una región o localidad, y también parques industriales públicos, privados o mixtos. Las modalidades del programa refieren a cinco. Cuando se ingresa al programa, hay cinco posibilidades a las que se puede postular. La primera es la tradicional, una MIPIME, presenta un proyecto de capacitación o asistencia técnica para sus empleados o directivos, y recibe producto de esa inversión un reintegro del 35% al 100% de los gastos efectuados. El porcentaje de reintegro en esta modalidad lo define el tamaño de la empresa, si es micro, pequeña, mediana, el área estratégica de capacitación elegida, si la inversión per cápita por trabajador o trabajador es menor a 150.000 pesos, y si incorpora mujeres trabajadoras en sus plantillas de capacitación. De esa forma se llega al 100% de reintegro. Luego, las modalidades 2 y 3 son modalidades que trabajan con lo que denominamos lógica sedente. Es decir, un conjunto de MIPIMES, cooperativas, o grandes empresas de un territorio que decidan invertir en emprendedores, MIPIMES, o cooperativas de trabajo de un determinado territorio, y van a obtener un reintegro del 80% al 100% de los gastos efectuados. La modalidad 4 refiere a aquellos procesos en donde se presenta un conjunto de MIPIMES para poder encarar un proceso de mejora para todas ellas en forma conjunta, y allí reciben un reintegro del 100%. Por ejemplo, un grupo de cooperativas que decida llevar adelante un proceso de exportación y necesita un plan de internacionalización, puede recibir un 100% de los gastos efectuados por contratar a una persona o a una institución o a una universidad que los acompañe en ese proceso de formulación. Y por último, la modalidad 5, que la denominamos Fortalecimiento de Infraestructura para el Desarrollo Regional, que básicamente tiene como objetivo que un grupo de MIPIMES o grandes empresas que inviertan en instituciones de apoyo PIME, por ejemplo, una federación cooperativa, en la mejora de sus áreas de capacitación, luego reciba un reintegro del 100% de esa inversión realizada en certificado electrónico de crédito fiscal. Hasta acá las generalidades del programa, ¿sí? ¿De qué forma este programa de crédito fiscal para capacitación PIME se implementa en la secretaría? Ahora le voy a dar la palabra a Carlos para que él pueda de alguna manera generar una traducción de esto que les acabo de contar a la realidad particular del cooperativismo a quien convocamos a este encuentro. Esperemos que cumplamos con ese objetivo. Mi nombre es Carlos Pisaco, yo trabajo en la Dirección de Desarrollo de Capacidades Productivas de la que es directora Florencia y bueno, como ella decía, la idea un poco de esta parte de la presentación es tomar esa generalidad del funcionamiento del programa este de crédito fiscal para capacitación PIME y aplicar un poco a lo que es la realidad del entramado cooperativo del país, ¿no? Ahí una, lo decía Florencia al principio, pero está bueno también repetir la nota o la consideración que es que este programa quizá no, nunca en su historia en el Ministerio pero seguro no en los últimos cuatro años estuvo apuntado a trabajar con el entramado de la economía social y el cooperativismo, ¿sí? Entonces quizás hemos hecho algunas modificaciones normativas para que eso se pueda hacer y también esta presentación que vamos a hacer aquí esperamos que el año que viene esté enriquecida con la experiencia de los proyectos que se presentan este año, ¿sí? Entonces vamos a ver que ahora en esta presentación yo les voy a presentar las ideas de cómo puede este programa asistir a los procesos que están viviendo las cooperativas y la economía social en general, pero esperamos que el año que viene tanto los ejemplos como esta parte de la charla estén conformados por proyectos exitosos que algunos de los que estén participando ahora en la charla hayan presentado, ¿no? Bueno, en ese marco un poquito lo vamos a dividir en dos dos tipos de cooperativas, ¿no? Por un lado las cooperativas de trabajo y por otro lado vamos a hablar de esta el resto de las cooperativas que sí cuenten con empleados en relación de dependencia es decir con masa salarial para estas cooperativas las que tienen empleados en relación de dependencia bueno, ellos van a participar del programa casi como cualquier otra PYME ¿sí? Va a poder por supuesto que van a tener que tener el certificado PYME al día que es un certificado que se tramita de manera muy simple en la FIP y cualquier cooperativa puede acceder a él ¿sí? y van a poder presentar proyectos tanto en la modalidad uno ¿sí? que es la modalidad que tiene como beneficiarios a sus empleados a los propios empleados de la cooperativa en las modalidades de excedente que serían las modalidades dos y tres en donde una cooperativa puede presentar un proyecto para la capacitación de emprendedores u otras PYME de su territorio o de su cadena productiva ¿no? Entonces en este caso se diferencian lo que es la empresa que presente el proyecto y la que va a realizar la inversión y la que va a recibir el certificado de crédito fiscal de la empresa y las personas que van a recibir la capacitación ¿sí? Esa sería la particularidad de estas modalidades dos y tres y también este tipo de cooperativas las que cuentan con más salarial van a poder participar de la modalidad cuatro que es la modalidad en donde como decía Florencia más de una empresa se presenta en conjunto es para un grupo de MIPIMES que quieran solucionar alguna problemática encarar algún desafío en común con una estrategia asociativa y también estas cooperativas se van a poder presentar en la modalidad cinco la modalidad cinco es la modalidad en la que una empresa una cooperativa puede presentar un proyecto para o sea equipar a alguna institución de apoyo de apoyo PYME de su territorio ¿sí? en general está relacionada tanto a equipamiento para realización de ensayos o de capacitaciones aulas virtuales bueno este tipo de equipamientos y de beneficios para la institución ¿no? este es un poquito cómo pueden participar las cooperativas que cuenten con más salarial pusimos algunos ejemplos y les repito estos son ejemplos ideales ¿sí? porque hasta este momento en el programa no han participado cooperativas por eso esperamos que esta esta filmina el año que viene la vamos a cambiar posiblemente con proyectos reales que hayamos podido ejecutar este año les pongo algunos ejemplos pusimos uno de la modalidad uno uno de la modalidad dos o sedente y uno de la modalidad cinco se los cuento rápidamente el ejemplo uno podría ser que una cooperativa de consumo presente un proyecto para capacitar a sus empleados que serían los beneficiarios en este caso del proyecto en por ejemplo una capacitación en abastecimiento estratégico que brinde el INTI ¿sí? el Instituto Nacional de Tecnología e Industria en este caso entonces sería la cooperativa de consumo que presenta el proyecto la solicitante los empleados de la cooperativa serían los beneficiarios la UCAP o unidad de capacitación sería el INTI y las actividades de capacitación que presentarían es una capacitación asistida en este un avance un segundo ejemplo podría ser en modalidad 2 la modalidad 2 corresponde a la lógica de excedente es decir que son diferentes la empresa que presenta el proyecto de la empresa que es la beneficiaria de la capacitación ¿sí? entonces en este ejemplo de modalidad 2 pusimos como solicitante a una cooperativa de provisión de servicios puede ser de servicio eléctrico de telecomunicaciones bueno cualquier cooperativa podría presentar un proyecto en donde los beneficiarios sean emprendimientos de su localidad ¿sí? que presten servicios asociados o emprendimientos que desde una lógica de desarrollo local se quiere impulsar ¿sí? y el proyecto podría estar orientado por ejemplo a la capacitación en sistemas de gestión de calidad un curso que tranquilamente podría brindar alguna facultad regional de la universidad tecnológica nacional ¿sí? en este caso en este ejemplo la empresa solicitante sería la cooperativa de provisión de servicios los beneficiarios los emprendedores la unidad de capacitación sería la facultad regional de la UTN y las actividades como decíamos podría ser un curso de capacitación en sistemas de gestión de calidad este sería un ejemplo de lógica cedente y por último un ejemplo menciono un ejemplo de la modalidad 5 la modalidad 5 es esa en la que la beneficiaria de la inversión es una institución de apoyo PYME ¿sí? no en una empresa ni emprendedores como es en las ni empleados como es en las otras ¿sí? en el caso de en este ejemplo 3 pusimos como solicitantes por ejemplo podría ser algún banco provincial un banco público ¿sí? también pueden ser bancos privados y a la que se podría sumar también una cooperativa de provisión de servicios podrían ser dos solicitantes en este caso ¿sí? que lo que hacen es presentar un proyecto para la adquisición e instalación de maquinarias para capacitación y ensayo supongo que irá ahí abajo y ¿para quién? bueno para por ejemplo una federación de cooperativas del departamento de la provincia donde están estas entidades ¿sí? es decir que la inversión la harían en este caso el banco provincial y la cooperativa de provisión de servicios los bienes adquiridos irían a manos de la federación de cooperativas que sería la institución beneficiaria y el certificado electrónico del crédito fiscal iría para reintegrar los gastos realizados al banco y a la cooperativa de provisión de servicios es un poco los ejemplos de esta las cooperativas que cuenten con masa salarial ¿sí? y ahora voy a pasar a otra a explicar otra serie de casos en las que pueden participar las cooperativas de trabajo ¿sí? que por ahora lo que es el crédito fiscal del Ministerio de Producción no se pueden presentar como solicitantes pero sí pueden tener una participación como beneficiarias de específicamente la modalidad 3 que se llama Sesión de Grandes Empresas y o MIPIMES a MIPIMES de su cadena de valor ¿cómo pueden participar entonces las cooperativas de trabajo? bueno pueden ser beneficiarles de proyectos de modalidad 3 llevando adelante actividades de capacitación abierta capacitación cerrada capacitación asistida después voy a explicar esos tres términos ¿sí? y en estos casos estas actividades van a ser financiadas en principio esa inversión que después será reintegrada a través del certificado de crédito fiscal por otras MIPIMES que pueden ser cooperativas o no u otras grandes empresas ¿sí? esa es un poquito la participación que pueden tener las cooperativas de trabajo en la próxima diapositiva pusimos tres ejemplos nuevamente son ejemplos ideales porque realmente todavía esto nos ha llevado adelante y que esperemos y que esperemos que sean ejemplos reales en la charla 2021 con el INAES ¿no? bueno tres ejemplos nuevamente pusimos ¿sí? van a ser todos ejemplos de las modalidades de sedente en este caso las modalidades 3 y 5 en ese primer ejemplo pusimos por ejemplo a una cooperativa de servicio eléctrico como sedente es decir va a ser la empresa que presente el proyecto y la beneficiaria puede ser una cooperativa de trabajo de cuidadoras domiciliarias por ejemplo que haya o que se esté conformando en la localidad ¿sí? y ahí vamos a tener que el objetivo de ese proyecto podría ser por ejemplo una capacitación en cuidado de adultos mayores que brinde un centro de formación profesional si es ese esquema tendríamos como sedente a la cooperativa de servicio eléctrico como beneficiaria de la cooperativa de trabajo cuidadoras como unidad de capacitación al centro de formación profesional y la actividad que se llevaría a cabo sería el curso de capacitación de adultos mayores voy a pasar a otro ejemplo similar donde el asedente podría ser una cooperativa de crédito que presente un proyecto en donde los que se benefician van a ser los asociados a una cooperativa de trabajo de servicio de la construcción que esté también en su localidad y la actividad que podrían desarrollar podría ser una capacitación en obra o en mantenimiento de infraestructura municipal que brinde por ejemplo una unidad capacitadora como la fundación de la UOCRA son todos ejemplos en este caso como siempre en estas modalidades hay una solicitante también llamada sedente que sería la cooperativa de crédito una beneficiaria que es diferente que sería en este caso la cooperativa de trabajo de servicio de la construcción la unidad de capacitación sería la fundación UOCRA y la actividad que se cargaría en el proyecto sería curso de capacitación en obra y de mantenimiento de infraestructura municipal el último ejemplo que pongo es de la modalidad 5 no perdón sigue siendo de la modalidad 3 pero acá incorporamos más de una sedente en este caso podrían presentar el proyecto un banco provincial más una cooperativa de consumo más alguna otra pyme de la localidad pueden presentar un proyecto para que una cooperativa de trabajo que podría ser tranquilamente una empresa recuperada pueda lograr la certificación en alguna de las normas de calidad sea de proceso o de producto en este caso entonces los sedentes que serían los que van a hacer la inversión y luego recibir el certificado electrónico de crédito fiscal van a ser el banco la cooperativa de consumo y la pyme que presenten en el proyecto la beneficiaria va a ser la cooperativa de trabajo es decir la empresa recuperada la unidad de capacitación en este caso podría va a ser probablemente alguien que un consultor que realice la asistencia técnica más lo que sea los honorarios de auditoría que por ejemplo podría ser de IRAM y la actividad que presentarían es esta actividad de certificación de norma de calidad bueno con esto quisimos dar un poquito un panorama de cuál podría ser el lugar la forma de participación de los distintos actores de la economía social y del cooperativismo en el programa de crédito fiscal para la capacitación voy ahora a continuar con algunas otras generalidades del programa no sé cómo estoy de tiempo pero voy a tratar de pasarlos más o menos rapidito así podemos ya meternos en alguna de las preguntas que seguramente tengan es difícil esto de los webinarios porque bueno uno no ve a su audiencia así que la verdad que no sé si están poniendo cara de qué interesante o cara de mucho no se entiende pero bueno voy a terminar y después nos dirán ustedes en las en las preguntas bueno ¿cuáles son las actividades para pensar proyectos para presentar en crédito fiscal? bueno ¿cuáles son las actividades que se pueden presentar en estos proyectos? una primera cosa para decir es que en este que es importante por lo menos en este momento en alguna de las áreas del país es que se admite cualquier tipo de capacitación que tenga modalidad virtual o a distancia ¿sí? que eso en este momento en alguna de las regiones del país es bastante relevante y después las bases y condiciones del programa contarles que clasifican las actividades de capacitación en tres las actividades abiertas son actividades que conocemos todos porque son las que tienen una oferta pública de alguna institución educativa reconocida ¿sí? universidades públicas privadas terciarios o otras instituciones de capacitación ¿sí? que estén orientadas al público en general son actividades de capacitación abierta después también permite las bases y condiciones otro tipo de actividades de capacitación que llaman cerradas que esta vez son actividades que estas mismas instituciones diseñan específicamente para una empresa en particular para una cooperativa ¿sí? entonces podría ser que alguna institución de formación diseñe un curso específico lo que se llama a veces tiene una denominación en inglés que se llama in company ¿no? que se realizan actividades que se realizan dentro de la empresa dentro de las compañías y están diseñadas específicamente para eso no son de público acceso digamos y el último tipo de actividades que se pueden presentar en estos proyectos son actividades que se llaman actividades asistidas ¿sí? que son se realizan también dentro de las instituciones de las MIPIMES ¿sí? pero son realizadas a través de algún consultor como decía Florencia antes ¿sí? este consultor previamente tiene que escribirse en un registro que también es bastante simple que es el registro de expertos PYME ¿sí? que tenemos en la secretaría y de ahí puede realizar su trabajo en la en la empresa ¿sí? entonces son estos tres tipos de actividades que se pueden combinar en los proyectos actividades abiertas actividades cerradas y actividades asistidas algunos datos de la convocatoria 2020 del programa ¿sí? la convocatoria abrió el mes pasado ¿sí? en junio del 2020 y se pueden presentar proyectos hasta el 31 de octubre ¿sí? ahora todos los proyectos que se presenten pueden tener una duración de hasta es decir no necesariamente pero si se quiere se pueden extender durante 12 meses es decir que se podría presentar proyectos hasta el 31 de octubre pero no es que tienen que terminar en el 2020 esos proyectos sino que los proyectos que se vayan aprobando ¿sí? pueden durar desde su preaprobación unos 12 meses ¿sí? es decir que van a terminar el año que viene bueno veíamos ahí los se reconocen gastos de las actividades que se desarrollan a partir de la preaprobación del proyecto y como decíamos antes también se admiten las capacitaciones además de las presenciales las virtuales o a distancia pasemos de el vino buenísimo y acá un poquito de ya nos metemos capaz en lo formal en esta última parte como para que no se vayan obviamente está disponible toda la información toda esta información está disponible no solo en las bases de condiciones que son un poco un poquito largas de leer pero bueno vale la pena sino que hay un montón de instrumentos después los voy a repasar para que puedan todos puedan ir consultando pero un poquito así abuelo de pájaro ¿qué requisitos tengo para la presentación del proyecto? bueno sí o sí contar con el certificado de registro PYME que esté vigente ¿sí? dice en caso corresponder porque la realidad es que en las modalidades de lógica de excedente pueden participar grandes empresas pusimos algunos ejemplos de bancos por ejemplo ¿sí? pero no pueden ser nunca esas empresas los beneficiarios de la actividad ¿sí? solo van a poder participar cuando tengan lógica excedente es decir con otra empresa que vaya a tomar la capacitación una vez que tengan el certificado de registro PYME vigente se deberá completar un formulario de presentación del proyecto en un sistema informático de la CEPYME que se llama DNA2 ¿sí? y se debe hacer una certificación contable ¿sí? para la cual se reconocen los gastos en los que se hayan incurrido para hacer esa esa certificación contable que esa certificación contable debe un contador declara la inexistencia de deuda fiscal exigible ¿sí? declara la masa salarial de los últimos meses y declara si han utilizado el cupo de crédito fiscal en otros organismos porque recordemos que el crédito fiscal también hay una hay un programa de crédito fiscal en el Ministerio de Trabajo y también hay un programa de crédito fiscal en el Instituto Nacional de Educación Técnica el INET así que esas tres cositas son las que un contador certifica para presentar el proyecto y bueno como les decía los gastos de esa certificación también están cubiertos por el certificado de crédito fiscal y lo último que se necesita es en el caso de que se presenten proyectos de la modalidad 5 que es en la que una empresa hace de crédito fiscal inversiones para equipamiento de una institución de apoyo PINE ¿sí? ¿se acuerdan? vimos el ejemplo de la federación por ejemplo ahí sí se le va a pedir el estatuto y también se le va a pedir bueno que si son adquisiciones van a tener que presentar presupuestos de cada una de las cosas que se van a dar un poquito como es las etapas ¿sí? para que quede claro de presentación del proyecto hay una presentación online del proyecto como decíamos recién la secretaría evalúa la propuesta ¿sí? esas propuestas cada mes cada mes y medio se arma un orden de mérito cuyo cuyo criterio está publicado también en en las bases y condiciones ¿sí? y de ese orden de mérito se preaprueban los proyectos ahí ya puede comenzar la ejecución y una vez ejecutado el proyecto se hace la rendición de todos los gastos en los que se incurrió el proyecto esa rendición se evalúa y ahí recién al final cuando se completó ya la ejecución del proyecto y se aprobó la rendición se emite el certificado electrónico de crédito fiscal para reconocer las inversiones realizadas bueno y esto les vamos a ir a mandar pero igual lo ponen en Google o en la página de Argentina GoBard en el buscador también lo van a encontrar están por supuesto disponibles las bases y condiciones del programa les vamos a mandar también la página web hay un archivo de preguntas frecuentes y algunos instructivos y por supuesto está el sistema donde uno se inscribe que es el sistema DNA2 hasta ahí un poquito la presentación preguntan si se pueden hacer compras de computadoras para fortalecer los sectores administrativos en realidad siempre tiene que ser en la justificación del proyecto que es para el área de capacitación o sea que las computadoras van a tener como objetivo el fin de capacitación de los y las asociadas de esas federaciones luego lo que se hace ahí es una vez que esa MIPIME cooperativa o gran empresa invierte en ese equipamiento de capacitación por ejemplo computadoras para equipar un aula virtual se hace un modelo de sesión entre la empresa que invirtió y quien recibe ese equipamiento de capacitación y eso es lo que se presenta en la rendición del programa nosotros luego no eso queda no hacemos un monitoreo del tipo de actividades que se llevan adelante si en la presentación del proyecto tiene que quedar en claro perfecto tenemos otra consulta de la cooperativa CAISEN que pregunta si las unidades de capacitación en las unidades de capacitación entrarían las cooperativas de educación sí sí yo entiendo sí sí totalmente sí sí preguntan también cuál es el tiempo estimado de aprobación de un proyecto de la modalidad 1 aproximadamente lo que contaba Carlos una vez que se presenta el proyecto se pone en contacto un evaluador del equipo técnico o evaluadora que también opera cuentan también con el programa para el proceso de acompañamiento en la formulación porque es un programa que tiene su complejidad se comunica al evaluador hay un primer una primera etapa de formalización de ese proyecto y los cortes de evaluación donde se le indica a esa cooperativa un MIPIME que ha sido aprobado son aproximadamente cada 30 45 días como máximo porque tenemos un plazo corto de ejecución lo hemos lanzado el 9 de junio y el 31 de octubre tenemos que finalizar la ejecución así que aproximadamente como máximo son 45 días hay una una aclaración capaz para algunos que no los que tienen el primer contacto con el programa esos 45 días que refiere Florencia es el periodo que estimamos máximo como para que te dé lo que se llama la preaprobación si que es decir que vos ya podés empezar con las actividades pero mucho antes de eso la cooperativa va a recibir lo que nosotros llamamos el viable técnico que es otro estado del proyecto en donde le va a decir que el proyecto está bien presentado eso es bastante veloz pero bueno después para la preparación tiene que esperar lo que es el ranking la priorización por eso tarda posiblemente entre 30 y 45 días hago una aclaración en relación a la pregunta anterior porque justo hoy en el chat que preguntaban si hay un monto máximo de ese equipamiento informático la realidad es que el monto máximo que se puede invertir lo define la masa la masa salarial de la empresa que presenta el proyecto por eso nosotros en la declaración jurada pedimos que nos expliciten la sumatoria de los 12 meses de masa salarial bruta para que a partir de ahí nosotros podamos contemplar el tope máximo el tope máximo es un 30% de esa sumatoria de masa salarial por lo tanto en general no hay un problema con topes tenemos otra consulta que tiene que ver con la carga del proyecto en el DNA2 si se realiza mediante el trámite a distancia en la plataforma del TAC si tiene se realiza en los dos sistemas o sea por un lado toda la parte técnica se carga en el DNA2 y una vez que un evaluador lo pudo ver desde ese proyecto y se llegó a la formulación final de ese proyecto que está viable técnico la documentación junto con esa evaluación la documentación se carga en la plataforma de trámites a distancia que es la vía formal digamos de presentación de documentación cuenta como declaración jurada no hace falta firmarlo bueno todos los beneficios que tiene el TAC así que participan los dos sistemas primero se carga en el DNA2 una vez que se termina ese proceso se hace un descargable y se carga toda la documentación a través del TAC que eso ya hubo un expediente digamos de presentación formal eso nos evita el tener que manejar documentación en papel es como nuestro buzón de correo virtual de alguna manera y agiliza también cierta federalización de la política pública en no tener que estar manejando documentación en papel consultan desde FESCOE si existe algún instructivo o procedimiento a seguir para la solicitud de la certificación ¿cómo se presenta? Mirá a ver si la certificación se refiere a la certificación contable que es uno de los requisitos que hay que presentar sí hay un modelo están todos en la web están todos los modelos y también está el instructivo de cómo llenar ese modelo es muy simple realmente hay una aclaración adicional que en la certificación contable este programa está atado a la ley de crédito fiscal que exige que no tenga deudas fiscales o previsionales como dijo Carlos son exigibles eso quiere decir que si quien presenta el proyecto está en algún proceso de moratorio o planes de pago puede ser sujeto al programa crédito fiscal consultan si la UCAP la determina la empresa solicitante o la cedente ese andamiaje que hablaba lo definen entre ellas o sea puede definirlo la empresa que invierte o puede definirlo la cooperativa o empresa que recibe la capacitación y que tiene una unidad capacitadora con la que tiene cierto diálogo esa UCAP puede ser una universidad una cooperativa de trabajo de educación una institución privada el programa crédito fiscal no evalúa esas UCAP porque se entiende que el proceso de desarrollo que se da en el territorio que trae esa UCAP como quien quiere ser la que esté a cargo del proceso lo tomamos como válido si muchas veces en muchos es un cachito en muchos proyectos realmente es la unidad de capacitación la que los motoriza a veces son fundaciones o institutos de apoyo pymes federaciones instituciones gremiales que están ya en el territorio desarrollando algunos procesos y que utiliza crédito fiscal como una herramienta para financiar una parte de sus proyectos buscando una empresa sedente para apoyar algunos de los procesos de capacitación que se vienen realizando en el territorio Acá también consultan en el caso particular de las cooperativas de trabajo si quien financia la capacitación es el sedente y en cuanto al certificado de crédito fiscal ¿para quién es? Para la sedente O sea quien lleva adelante la inversión tiene el beneficio de luego tener un reintegro de esa inversión para poder cancelar impuestos nacionales o para darle ese bono a otra empresa para que lo pueda utilizar en el mismo sentido Y acá preguntan si encuadran porque es un centro de personas con discapacidad tiene un año de vida no dependen de ningún organismo oficial por el momento solo cuentan con un consejo asesor contable o sea dependen de los de los guispados de Gualeguaychú quieren saber si ellos pueden encuadrar dentro del proyecto Bueno ahí como un poquito como charlábamos antes uno de los requisitos ineludible es el de el certificado PYME ¿sí? En el caso de querer ser beneficiarias digo asumo que tiene la forma cooperativa de trabajo no lo sé pero si quiere ser beneficiaria de alguna de las actividades que se presentan a través del programa tiene que sacar vigente el certificado PYME no sé si es otro rol que estaban pensando nos pueden escribir al correo y bueno lo trabajamos juntos Sí yo tengo unas preguntitas más pero también recordarles que podemos dejar el mail de contacto muchos están pidiendo la presentación y piden un mail de contacto para poder seguir haciendo consultas Sí les vuelvo a compartir la pantalla así queda porque la saqué muy rápido en donde ahí está el correo electrónico que es capacitación PYME arroba producción gobar lo que no quede saldado en el día de hoy pueden escribir ahí lo vamos a estar respondiendo lógicamente la presentación la vamos a estar pasando y la presentación tiene como les mostró Carlos al final los links de los documentos o accesos más importantes consultan si la cooperativa o la organización tiene que tener algún mínimo de antigüedad en el caso de las copretías de trabajo también para poder participar del programa No, no mientras tenga el certificado PYME o sea digamos no tiene no tiene otro requisito ¿Tiene un plazo de validez el certificado de crédito fiscal? Si no recuerdo mal es hasta cinco años que tiene validez también para pagar impuestos hacia atrás y puede ser transferido a otro quit de manera total es decir se hace una inversión la inversión se reintegra y todo ese certificado puede pasarse a otra cooperativa o mi PYME o gran empresa y lo si tiene que ver con el programa crédito fiscal del Ministerio de Trabajo sí con el Ministerio de Trabajo intentamos desdoblar agendas para cada uno tomar distintas necesidades ellos tienen también un programa de crédito fiscal que todavía no han lanzado la edición del 2021 ¿Los excedentes se pueden usar para una cooperativa de construcción? ¿Preguntan? Sí entiendo que los excedentes está hablando del cupo de crédito fiscal y sí por supuesto la cooperativa de construcción puede ser beneficiaria de un proyecto de crédito fiscal si recordemos los tipos de actividades ¿no? que hay que son estas las actividades son todas actividades de capacitación están las abiertas de oferta pública las cerradas que están diseñadas solo para esa cooperativa y después también están las consultorías de los expertos PYME ¿no? Estos serían los tipos de actividades ¿y el tiempo en el que se recibe el certificado de crédito una vez finalizado el proyecto? ¿cuánto tiempo? más o menos y eso bueno si la rendición es correcta si la rendición es adecuada y se presenta toda la documentación en tiempo y forma estamos estimando que como máximo es 60 días porque esa rendición tiene un circuito administrativo hacia dentro del ministerio es un programa que tiene la particularidad a diferencia de otros programas del Estado Nacional en donde primero se realiza la inversión y luego se recibe el reintegro por la misma por lo cual recomiendo profundamente que no solo se lea la documentación de presentación sino también de rendición para tener la tranquilidad de que está todo conocido para poder llevar adecuadamente la formulación del proyecto la sedente no tiene que estar relacionada con la actividad que desarrolla la cooperativa de trabajo puede ser como acá bien dice Rafael que solamente le interese colaborar con la capacitación de experiencias de años anteriores en general en los territorios se presentan MIPIM o grandes empresas que traccionan cadenas de valor o también hemos contado siempre con mucha colaboración de bancos provinciales o el banco Credit Cop que generan un poco esta lógica de inversión sedente qué impuestos pueden ser pasibles para cancelar con crédito fiscal son todos aquellos impuestos nacionales cuya aplicación percepción y fiscalización están a cargo de la FIP es un listado largo puede ser IVA ganancias aduaneros débitos y créditos si les parece cuando enviamos la presentación les podemos pasar todo ese listado para que también evalúen en su gestión administrativa la validez de poder obtener este tipo de certificado en función de los impuestos eso lo facilitamos también claro exacto el beneficio es la capacitación tenemos este problema la ley de crédito fiscal sancionada en 1980 refiere a que quienes pueden ser solicitantes de los proyectos de capacitación tienen que ser MIPIMES con al menos un empleado en relación de dependencia eso nos genera una tensión jurídica en relación a poder incorporar a las cooperativas de trabajo como solicitantes pero sí las hemos incorporado como beneficiarias en lógica cedente es decir la que cede e invierte recibe el crédito fiscal y la cooperativa de trabajo es beneficiaria de la capacitación o de la asistencia técnica es decir sí es un requerimiento tener masa salarial al menos un empleado o empleada en relación de dependencia nos le exige la ley y acá hay una consulta sobre una cooperativa que está en formación aún no tiene la matrícula y consulta si se pueden presentar no va a poder sin la matrícula sacar el certificado prime digamos un punto importante que dice que claro presentaron al ministerio de trabajo y no sabían que tenían que hacer la inversión previamente para nosotros es muy importante hacer esa explicación de que hay que invertir y luego se hace el reintegro correspondiente por eso es que nuestros valores de mercado y demás de lo que son los precios de capacitación y asistencia técnica contemplan un cierto costo financiero de lo que implica el recupero de esa inversión buenísimo también que haya cooperativas agrícolas que tienen certificado MIPIME y pueden también participar quería decir también que para nosotros esta charla tiene bastante relevancia porque bueno es un uno de los así como contaba Florencia digamos las modificaciones que hicimos que se hicieron este año en el programa que fueron bien importantes para incluir principalmente lo que es perspectiva de género para orientar también otras temáticas estratégicas de desarrollo también abrirlo al mundo del cooperativismo y la economía social para nosotros para la dirección es muy muy importante por eso digo más allá del tiempo que podemos dedicar ahora no dejen de escribir al correo que el equipo va a estar súper dispuesto a responder y asistirlos en la formulación de los proyectos que necesiten en ese sentido contarles también el hecho de que el INAE sea parte del Ministerio de Desarrollo Productivo este es un ejemplo de varias adaptaciones que se pueden encarar en relación a contemplar dentro de lo que es la política PYME al sector de la economía social y el cooperativismo así que en nuestro caso celebrar el espacio de encuentro la posibilidad que nos ha brindado el INAE de poder traer esta herramienta que es perfectible que es mejorable que para eso queda nuestro correo para trabajar con ustedes en ese sentido y que también cuenten detrás de nosotros hay un equipo técnico que puede acompañar procesos de formulación vinculados a este programa así que si el correo a capacitación PYME es necesito que me ayuden a pensar cómo acceder a crédito fiscal eso también es una pregunta muy válida y bien recepcionada bueno no sé si está Feba todavía ¿Me escuchan? Sí Acá estamos yo lo que iba a proponer teniendo en cuenta el éxito que tuvo la convocatoria y la cantidad de preguntas que surgieron es que aprovechando que hoy nos tomamos un buen tiempo para hacer la presentación y contar todos los detalles del programa ver los ejemplos si quieren podemos pensar de acá dos semanas tres semanas cuando Flor Carlos puedan hacemos otro encuentro donde pueda haber más espacio para las preguntas o para ver en función de las interacciones que se dieron por mail en el medio otra instancia interactiva como esta como para darle continuidad y que no quede solo en una presentación de un día y después el canal más frío de los mails que a veces bueno no todos nos terminamos de acostumbrar tan rápido a esta forma de interacción así que si todos estamos de acuerdo capaz que podemos pensar en hacer en un par de semanas otro encuentro como para darle continuidad buenísimo buenísimo sí cuenten con nosotros para eso queremos que el programa crédito fiscal sea habitado por el cooperativismo así como todos los programas de la secretaría es un año muy complejo así que también esta es una invitación a que nos conozcamos y empecemos a trabajar en forma conjunta quedemos en diálogo veamos de qué forma podemos trabajar en la frialdad del ida y vuelta de los correos y podemos pensar en hacer un nuevo encuentro sin problema también invitando a otros participantes del equipo técnico que ya puedan empezar ahí a hacer el acompañamiento buenísimo ahí preguntan cómo difunden la reunión a través de los mismos canales que difundimos esta que en principio son las redes sociales del INAES del propio ministerio si tenemos los mails de quienes participaron hoy también les podemos mandar la convocatoria a través de mail y si no escríbanos a nosotros ya sea al mail que pasaron Flor y Carlos o a promoción arroba inaes punto gov con belarga punto ar de vuelta promoción arroba inaes punto gov punto ar y y ahí bueno trataremos de darles la respuesta lo más rápido posible respecto de la la próxima reunión cuando tengamos definida una fecha así que bueno nada agradecer a Flor y a Carlos por el tiempo que se tomaron para hacernos esta presentación tan pedagógica agradecer a todos ustedes que estuvieron participando y bueno encontremos la manera de poder aprovechar el programa porque hay un montón de herramientas que están subaprovechadas y que pueden hacer la diferencia y también hay que crear nuevas herramientas pero bueno para poder crear nuevas también hay que transitarlas existentes experimentarlas ver que funciona bien que no funciona y entre todos o sea no solo quienes estamos en la función pública sino ustedes digamos las propias entidades ayudarnos a pensar cuáles son las herramientas más necesarias para potenciar al sector así que bueno gracias gracias Vero por la moderación que pasen una buena tarde y nos estamos encontrando a la brevedad hasta luego saludos a todos gracias chao